Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Aquí en Spanish from Spain se aprende español. Conmigo, con Reyes, el mejor español que vas a encontrar. Hoy vamos a practicar el pretérito indefinido, el pasado, y para ello os voy a hablar de lo que hice la semana pasada, el jueves pasado, porque hace unos días fue mi cumpleaños, como vosotros sabéis, hace unos días, el jueves pasado, fue mi cumpleaños, la semana pasada, hace una semana, y cumplí cuarenta y dos años, hice cuarenta y dos años. Por cierto, muchas gracias, muchos besos, muchos abrazos para todos los que me felicitasteis. Me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión recibir tantos comentarios, tantos mensajes en YouTube, en Facebook, felicitándome. Me hicisteis feliz y me hicisteis sentir querido. Entonces, muchos besos, muchos abrazos para todos, os quiero un montón. Bien, voy a contaros lo que hice la semana pasada, que cumplí cuarenta y dos años, cuarenta y dos tacos, ni más ni menos, ¿no? El tema de la edad es relativo, los niños piensan que soy viejo con cuarenta y dos años, las personas más mayores que yo, que están en la tercera edad, piensan que soy un niño. Lo cierto es que estoy ya en el ecuador de mi vida, he llegado a la mitad de mi vida, ¿no? Tengo cuarenta y dos años, la esperanza de vida en España está en los ochenta y dos años, ochenta y tres, así que estoy en el Ecuador, ¿vale? Bien, bueno, lo primero que hice fue levantarme. La semana pasada, el jueves pasado, el día de mi cumpleaños, me desperté a las nueve menos veinte, ocho y media, ¿vale? Me desperté, me levanté, y lo primero que hice fue lavarme los dientes, me lavé los dientes, me lavé la cara, y entonces desayuné, 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 desayuné lo que desayuno todos los días, el jueves pasado desayuné lo mismo que siempre, no fue especial, en ese sentido, tostadas con aceite y sal, y ya está, ese fue mi desayuno, eso fue lo que yo desayuné el jueves pasado, el día de mi cumple, de mi cumpleaños. Entonces, después de desayunar, me duché, me duché y me vestí, me puse la ropa, ¿vale? Me vestí. A la hora de comer, cuando llegó la hora de comer, pues, estaban mis suegros aquí, vino también María del trabajo, y comimos juntos, y pedimos algo que me gusta mucho. Es el día de mi cumpleaños, es un día especial, y hacía mucho tiempo que no había comido en un restaurante chino, comida vietnamita, no china, pero hay un restaurante chino, aquí en la ciudad, que tiene un menú vietnamita que me gusta mucho. Así que pedí, pedí, pues eso, comida vietnamita, unos rollos que van fritos, rebozados, con una salsa, también había pato, pato-pequín, ¿no?, que le llaman, esto es más chino, ¿no?, creo yo. Ensalada, gambas, gambas con una salsa, bueno, riquísimo, me gusta mucho ese restaurante, así que pedí en ese restaurante. Después de comer, después de comer, hablé con una amiga, hablé con Jill, que es una amiga americana, ¿no?, yo a Jill la conocí, la conocí hace muchos años, hace siete años, o quizá más, porque le di clases de español, fui su profesor de español. Y el caso es que me envió, como regalo de cumpleaños, una tarjeta que me gustó mucho, me gusta mucho, porque es de una serie de un personaje, que es Larry David, es un personaje de una serie, pero es una persona real, y decía, dice la tarjeta, Hope your birthday is pretty, pretty, pretty good, ¿eh?, es algo, es algo que Larry David siempre dice. Y entonces, bueno, pues me escribió felicitándome, mi amiga Jill me escribió esta tarjeta, me la envió, a mí, ella me la envió, y entonces hablamos el día de mi cumpleaños, estuvimos hablando, ¿eh?, ahora hacemos, al principio era mi alumna, yo le daba clases, pero ahora somos amigos, y no... hacemos intercambios, hablamos en inglés y hablamos en español, con mi amiga Jill, ¿de acuerdo? Eso es lo que hice después de comer, cuando comí, hablé con mi amiga Jill. Y después estaba, tenía muchas ganas de que vinieran los niños para celebrar el cumpleaños, me hacía mucha ilusión y quería que vinieran los niños, mis hijos, ¿no?, Reyes y Lola. Cuando vinieron, cuando vinieron, ellos vinieron de... mis suegros recogieron a Reyes en el colegio y a Lola, la recogió María, y vinieron. Y entonces, pues, sacamos un pastel de chocolate, a mí el chocolate me pirra, me flipa, me vuelve loco, soy un obseso del chocolate, ¿vale?, podría comer chocolate a todas horas. Y pusimos las velas, un 4 y un 2, 42 años, tengo 42 tacos, encendimos las velas, las pusimos, soplé y entonces nos comimos, nos comimos el pastel que estaba delicioso, nos comimos el pastel de chocolate que era espectacular, me encantó. Y esto es más o menos lo que hice en el día de mi cumpleaños. Una cosa que me regalaron, que me hizo mucha ilusión, es esta camisa, ¿vale?, es una camisa vaquera, me la regaló María, ¿vale?, esta camisa, me encanta, vosotros ya sabéis que yo llevo muchas camisas, ¿no?, en invierno, ahora llevo una camiseta de manga corta porque hace calor, pero a mí me gustan mucho las camisas, ¿no?, y esta camisa en concreto me gusta mucho y, bueno, no me la esperaba, pero ha sido el regalo perfecto, un regalo muy deseado. El único problema es que me está pequeña, es pequeña y no me la puedo poner, bueno, tengo que cambiar la talla, una talla más grande y estará perfecta, ¿no? Vale, pues básicamente eso es lo que hice el día de mi cumpleaños, os he contado lo que hice el día de mi cumpleaños, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió la semana pasada, el jueves pasado, hace una semana, cuando cumplí 42 años que fue mi cumpleaños, ¿eh? Obviamente también recibí muchas felicitaciones de mis estudiantes, de mis estudiantes y de las personas que ven estos vídeos en YouTube, ¿no?, y esto me hizo mucha ilusión, mucha ilusión, así que, bueno, que sepáis que os quiero un montón y que pase un día de cumpleaños genial, ¿eh?, muchas gracias. Bueno, pues ya está, ¿no?, ahora quiero daros un par de explicaciones, un par de argumentos para que conozcáis y sepáis cómo usar el pretérito indefinido, un poquito mejor. El pretérito indefinido es un pretérito que deja claro que la acción está acabada. He usado marcadores temporales la semana pasada, hace una semana, el jueves pasado, y estos marcadores temporales sitúan la acción en el pasado y, bueno, suponemos que la acción está acabada. Esta es la característica principal, esta es la característica principal del pretérito indefinido. Es un tiempo verbal que deja claro que ha terminado la acción. En contraste con el pretérito imperfecto, que no. Si yo digo que, por ejemplo, estaba deseando o deseaba que llegasen mis hijos del cole para celebrar el cumpleaños, este deseo se traslada en el tiempo, es más largo y no sabemos cuándo termina. Si yo utilizo pretérito indefinido, esa acción está acabada. Y esta es la característica principal del pretérito indefinido. Cuando tengamos dudas, si la acción está claramente acabada, es indefinido. Y si no está acabada, pues será imperfecto. Si el enunciado es ambiguo, podría estar o no, a veces, o muchas veces, podemos colocar indistintamente pretérito indefinido o pretérito imperfecto. Quiero decir con esto que a veces no son excluyentes. A veces podemos tener la posibilidad de usar indefinido, otras de usar imperfecto y también de usar ambos, con un matiz diferente cada vez que lo utilizamos. El imperfecto trae la acción un poco más cerca del presente también, la hace más real, porque la coloca, la sitúa, la trae al presente. Bien, estas son las principales, los principales argumentos de estos dos tiempos verbales. No obstante, el que he trabajado, el que hemos trabajado más aquí, es el pretérito indefinido. He utilizado un montón de verbos conjugados en pretérito indefinido. Bueno, pues eso es todo, chicos, chicas, os quiero muchísimo. Muchas gracias otra vez por todos vuestros en los ánimos, en los comentarios, felicitaciones, en fin, me hicisteis sentir un poquito especial. Y esto, bueno, se agradece mucho, lo agradezco de todo corazón, sois geniales. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Vosotros ayer hicisteis el día de mi cumpleaños maravilloso. Así que nada, le dais al like, compartís, os suscribís, y nos vemos el domingo que viene. Cuidaos mucho, os quiero. Chao.